Así como estábamos, ahora sí dime, como me estabas diciendo, Taka ya estaba difícil, ¿verdad? Sí, como quiera que sea, son muy buenos caballos, sea lo que sea, oiga, y pues gracias a Dios nos tocó muy buena arrancada, el caballito nos respondió muy bien, mucho trabajo a todos, todo el equipo, mucho esfuerzo que se hace en este tipo de carreras, que se queda uno hasta sin poder hablar, muy agradecido con todo el público que nos apoya en este ambiente y carretero, y en este deporte, sobre todo un abrazo y un beso muy grande a mi familia, a mi esposa, que me apoyan desde siempre, muy agradecido con toda mi familia, mis hijos, amigos, compadres, todos, muchísimas gracias, un abrazo a todos, y pues qué les puedo decir, una carrera muy difícil. Tres entrenadores, tres de los mejores entrenadores, Ismael Acosta de aquí, de tres amigos, Juan Méndez, Juan Méndez tiene su historial con Juan Méndez, años y años, y carreras, infinidad de carreras, y el señor cubano, una persona que viene de Atlanta, viene para acá, compite con los grandes, para ahorita, todos son iguales, porque todos merecen su respeto, pero tres de los mejores ahorita, se platicaron la carrera, la hicieron y la hicieron muy buena, ¿va a haber más carrerones de estos? Creo que sí, pienso que sí, para el 27, tenemos, bueno, la cuadra tiene un compromiso grande contra Cristo Rey, y suerte, suerte para todos, porque sí, primeramente Dios, y otras cosas no, no pasa, este, sí. Tocamos madera, tocamos madera, señores, ¿por qué? Pero, no, muy agradecido con todo el público, toda la gente que nos mira por Facebook, por todos los medios de comunicación, muy agradecido, y un fuerte saludo para todos. Ahí está, señores, los saludos para todos. Y toda la gente que está aquí, que se toma fotos contigo, que te está apoyando de nada más a ti, y que apoya a Juan Méndez, se llegó otra vez a un, no puedo decir acuerdo, no puedo decir, pero, pues, este, es trabajo, otra vez con piedreros, trabajo es trabajo. Sí, mucho. Bastante, bastante trabajo, este, independientemente de lo que ha pasado en el pasado, con estos señores, trabajo es trabajo, están trabajando y están haciendo las cosas muy bien, y es una de las cosas que, que quieren resultados el señor Fabián y el señor, este, Margarito, yo creo, y ahí están los resultados, con estos caballones, con estas carreras, que, que no se les esperaba nada de que el paperrín, el paperrín es muy, un caballo muy seguro y muy, muy fuerte, y el bien nos lo demostró, porque ahí está el paperrín, y es lo que es, y no fin a discutírsela con nada más cualquier caballo, el chocolate y tres amigos, no son muy, unos caballos que, muy dejados, y ahí estuvo, señores, y el, ganó el, ahora sí que el, que cruzó la, la línea primero, y la cruzaste estuvo, el sentir cruzar la línea primero, lo sentiste, ¿cómo, cómo, cómo lo, cómo lo ves tú, cómo vistes el, el recta final? No, pues se sintió muy, muy sorprendiente, porque, la verdad, nunca, 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 nunca nos lo esperábamos tanto así, oiga, este, vio todo lo mejor, el caballo, volvió muy bien, y, sobre todo, aguantó hasta la final, y, pues, qué te puedo decir, se siente una emoción, bonita, mucho, y, y, sobre todo, toda la gente que nos apoya, se siente una, una cosa muy bonita, mucho, muy bonito, que, no sé cómo explicárselos, pero, gracias, muy agradecido con todos, con los que nos gritan, y, nos echan porras, muy bendecido con toda la gente, y hasta con los que no te gritan, y, todo eso. Muy bien, todos, muy, muy agradecidos con todos, y, mi respeto es para todos. Ahí está, señores, te voy a dejar que descanses, estuviste un día muy largo, muy trabajado, carreras muy fuertes, y, no cualquiera, yo creo, y, pues, bendiciones, caritas, te sigo viendo mañana, si Dios quiere. Ya está, campeón. Cuídense, ahí estamos, señores, ahí está toda la raza, apoyando al señor. Para los de Chihuahua. Chihuahua. De mi mamá, Chihuahua. Ahí está la raza, apoyándolo. Ladrilleros de Oklahoma, ¿verdad? Sí, señor. Sí, señor, ahí está Ladrilleros de Oklahoma, señores. Ahí está Piedreros, todavía. Saludos. Ahí viene más raza, allá está Juanito. Al señor Juan Méndez, al señor Caritas. Ahí está toda la raza, todavía. Saludazos a toda la raza. Bueno, señores, nos despedimos. Nos vemos mañana, Carrera Victoria, Training Center. Ahí, un buen agarrón, señores, que tengan. Ahí está, miren. Dale, llegan en la... Ahí están las bendiciones de la raza. Ahí están, señores. Vámonos, muchísimas gracias, los dejamos aquí desde el ojo de agua.